Pues es buena noticia, pero hay que vigilar que sea cierto, es decir, qué bueno que le paguen más a los productores, porque 8 pesos es insuficiente, que no son 8, si le quitas el descuento pues ya no son 8, son 7.20 digamos, y luego si consideran que los 2 pesos se los pagan hasta el año que entra, entonces es importante este anuncio, pero lo más importante es que no se cometan irregularidades en el proceso de acopia, a todos los acopiadores nosotros les vamos a cuidar las manos. Si hay necesidad de tomar bodegas, porque identifiquemos que están actuando mal, si no están cumpliendo las reglas los vamos a tomar, hay que cuidar el interés de los productores y esta es una tarea donde todos tenemos que hacer la parte que nos toca, el propio gobierno con las facultades que tiene, los diputados si tuvieran interés en ayudar, en fin, para que no sea una tarea de alguien, pues no es un problema personal, es un asunto institucional, se está gastando dinero público, pues que se gaste bien, porque el campo está abandonado, uno de los pendientes de esta administración es el campo, sigue siendo el campo.